¡Otra vez! Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Hasta que mis viejas no puedan volver ¡Muchísimas gracias! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Espérame, no hay que terminar Tomamos un segundo solo para recordar Lo que yo para nosotros Espérame, no te voy a contar Que todas las historias no merecen un final Sin puntos suspensivos ¡Porque toda guerra, vamos! Porque toda guerra tiene que acabar Si solo es contigo y no estoy en paz ¡Vamos yo! ¡Otra vez! Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés ¡Otra vez! Quédate Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada